Solo la poesía puede ser en la tierra el telescopio de la hormiga para ver más allá de las estrellas. El Indio Naborí es un poeta clásico, es el de civita cubano más importante después del Cucolambé. O sea, Cucolambé siglo XIX, el Indio Naborí en el siglo XX le da un nuevo aire, que le contextualiza, incorpora la poesía contemporánea, el vanguardismo. Y yo creo que el Indio justamente es un poeta sin adjetivos. Por derecho propio se integra lo mejor de nuestra tradición. Vengo de allá de la ciénaga, del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron. Por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Oídme la historia triste de unos zapaticos blancos. La Revolución Cubana lo encuentra y él se convierte en uno de sus paladines principales. Junta Manuel Navarro Luna y a Nicolás Guillén. Esos son los tres poetas de la Revolución Cubana. Pero el Indio va más allá de todo. Yo creo que en nuestra tradición el Indio tiene el mérito de haberle dado a la décima, a la estrofa popular, una trascendencia poética que la convierte en muchas de las mejores páginas de la tradición literaria cubana. Para la cultura cubana es un honor poder contar entre sus hijos a Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí.